Es verdad que había un error de juego. No sé de qué es, la verdad. Oigo gente aquí. Lo siento. Que te rebelan. Oye, pero ¿por qué no da mal? Son dos veces que le he metido un susto. Que espero que no tenga problemas de corazón. En plan, estoy en su oreja. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me... Se lo he matado en todas las rondas. Es que... Es blanco, se ve más, ¿ves? Es que baja por los cypher. Que no es verdad, que aparecen. Lo que pasa es que son muy visibles porque son blancos. No es culpa mía. Así. Le quita 14. Ahora está a 6. Ahora está a 6. Ah, es que le viste a través del muro. Sí. En las piernas, seguro, ¿no? Sí. Hostia, era el único que no lo mataba. Pues fue lo que hice. Abajo. Ya está, no puedo plantar. Un enemigo remaining. Un enemigo remaining. Un enemigo. Un enemigo. ¿Qué caso me está que se te vaya? ¡Cuidado con Fenix! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Con casi ese trocito de Fenix. Sí. Ostras, la ulti con la short. Mi ulti está lista. ¿Qué es esto? ¡Aquí viene la partida! ¡Ah! ¡Pero si yo miré y no había nadie! Un enemigo remaining. Un enemigo remaining. ¡No se ha dado cuenta de que estás ahí! Voy a usar la vandal después de 40 partidas sin usarla. A ver. Un enemigo remaining... ¡Eh, eh, eh... La aloney. Un enemigo remaining. Un enemigo remaining. Her как era합니다. Enlamb-and Eastor. Wow! Buenas, buenas, jodiro, me devemoser cuatro. Pues sí, igual la vandal ya me va a ver… ¿Lo viste, no? ¿Dónde está? ¡Oh, madre mía! Está una arriba en torre. Ahí, la viste. ¿Dónde está eso? Tiene una Spectre ahí, tiene una Spectre ahí, si lo quieres. No sé, no sé, no sé. Ah, tiene el punto, vale, ya sé dónde está el banco. Coge la Spectre, ¿me sé? Sí. ¿Dónde está la Spectre? Ahí, ahí. Buen trabajo. Thank you, quiero recuperar mi Operator. ¿Dónde lo dejé aquí? Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Ahí hay uno. ¡Mierda! ¡Mierda tú la falla! ¡Mierda tú! ¡Le di en la cabeza con el Operator a través de la pared! Está... llorando. No, si le di en la cabeza, tiene que haber muerto. A lo mejor le di en el hombro. ¡Mierda! Pobre Quirito. ¿Dónde? Que se habrá curado. No se curó, ¿no? En la ventana, esa es de vida. Hay otra. Hay otra. Buena. Ese tampoco hay. Sí, Clem. Tengo una Operator. ¡Anda una Operator! ¡Anda una Operator! ¡Anda una Operator! ¡Joven! ¡Voy a poner un avión y los voy a matarte! ¿Por qué solo quedo yo? A ver, los dos están a la misma vida Él a menos que tú Tienes cámara también Y tienes jaula Tienes de todo, papi Y nuestra confianza Tienes mucha gente, ¿no? No, coño, todos, ¿no? Que se asomen, que se asomen Pasó una ¿Ves? Eso es gracias a que me cogí la frenzy Te voy a morir, ¿verdad? No, no te mueres, no te preocupes ¿Fed? Hay que tener fe Pasó uno, ¿eh? No, bueno No, no, no No, no, no Todos somos... I know exactly I have retrieved the spike Enemy down Got the Roman Ya tengo unas pantas One 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 No 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 Y bajo sus carnes, ¿no? Pues ahora me asomo y mato al Feny Y me imagino que eres tú Ahora te mato ¡Suscríbete! 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 ¡Masabu! ¡No, tío! ¡117 de la raíz te quite! ¡No te lastigas! ¡No te destruirás! Que uno se retire, está ahí para retirarte. ¿Por qué? Porque hay un recos por ahí. Arriba rey sin torres. Es ahí, en el punto. Está tocada. Te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo. Que sí, que sí, que sí, que sí. No, no, no. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quieres vingarte, Viped? Pues aprovecha. De aquí me tengo que vengar. De todos los que experimentaron contigo para convertirte en un Radiante. ¿Qué? Que no lo eres, pero... ¿Escuchale? ¿Mintendoble? Sí, está en la puerta y hay un tío aquí. No muere, no muere. No muere, no muere. No muere, no muere. 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 A mí, a la maestra de los Marshalls. No, 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 no. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí.